¿Qué es la Secretaría de Educación? No queremos que en febrero, marzo, abril, mayo, los siguientes meses subsecuentes tengamos el mismo problema. Nosotros no tenemos la culpa de que haya déficit financiero. Eso es problema de la Secretaría de Finanzas. Pero nos vienen a salir que hubo una falla técnica y que no se podía hacer la dispersión. Esas cosas no son creíbles. Somos personas estudiadas. Que nos vengan con ese cuento no es creíble. En mi caso yo vengo... Ya, Salvador, Verónica.